Me tengo que pintar las uñas, ya lo sé Pero bueno, no sé que me pintó, que me saqué el esmalte porque ya estaba todo feo Las zoes, no Que ya estaba todo feo y bueno, dije no No sé, voy a pintarme las uñas, tengo que grabar Y qué sé yo, y bueno, entonces yo me pinto las uñas Para el próximo video van a tener las uñas pintadas si me he pintado las ganas Van a tener las uñas pintadas si me he pintado Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un video que son mis favoritos de todo el año Así que, bueno, no se olviden de activar la campanita Que les está apareciendo al lado del botón de suscribirse para que les lleguen mis videos todas las semanas No sé qué les está pasando a YouTube, que si no activas la campanita no te llegan las notificaciones Así que yo les recomiendo que activen la campanita Bueno, vamos a empezar con estos Tengo de electrónica, de ropa, de make-up, de todo un poco Vamos a empezar con el video Bueno, de ropa tengo primero que nada las Converse Las All-Star de toda la vida que las súper conocen, me imagino Son estas en negro Me encantan porque son súper cómodas y combinan con todo al ser negros Yo primero las quería en blancas, me acuerdo Pero, no sé, después me convencí por las negras Capaz después, más adelante me compro unas blancas También me gusta la rosa bebé y bueno, no sé Estas son las Converse comunes blancas, digo, negras De toda la vida, así que Estas son mis fabs Zapatillas favoritas Bien, en los comentarios que muchos me preguntan Meli, ¿por qué usas zapatillas si no te... si no puedes caminar? Boludos, no voy a andar descalza por la vida Aunque no pueda caminar Dios Me parece una pelotude tener que aclarar esto, pero bueno Me lo siguen preguntando Otra cosa favorita Es este suetercito Así, caladito, blanco La gente que está en Argentina, como yo, me va a decir Meli, vos sos boluda, hace un calor de 36 grados y vos vas a andar con un sueter Tienes razón Pero este, al ser caladito ¿Ven? Es de hilo Y de noche, tipo, para salir de noche y eso Está bueno, porque por ahí te agarra un vientito, por ejemplo, en la playa Yo ahora que me voy a la plaza me lo voy a llevar Por ahí, en la costa, te agarra un fresquito Te pones esto y fue Y además que es re lindo Tengo mi campera de gym Mi amada campera de gym Que nunca pasa de moda Que es genial Tiene tachitas acá Tiene tachas acá Es lo más, lo más, lo más, lo más, lo más Y bueno, es así De gym, de color clarito Y acá la manché con labial La acabo de manchar con labial Me van a matar Pero bueno Es genial porque ya lo usas en invierno, verano, primavera Vamos a ir con los favoritos de make-up Y de belleza y todo lo que conlleva Tengo este quitasmalte de estudio 9 Este lo consiguen en Pharmacity Este es el color lila, por lo que ven ahí Ya me queda nada Y bueno, este lo compré todo el año Sinceramente Es lo más, tiene 120 mililitros No tiene acetona Y es fortalecedor Muy bueno Tengo el InstaDry De Sari Hansen Es el top coat rojo Y no saben, seca en un toque El esmalte con esto Dura una banda Y es buenísimo Lo malo es que al llegar a la mitad Más o menos Un poco menos Es inmanejable No se puede manejar más Te deja todo grumoso Pero bueno Vale la pena Porque es Genial Tengo este corrector Que ya no tiene nada El pobre Acá tengo uno nuevo Acá tengo uno nuevo Es el Instant Age Rewind De Maybelline Ya ven que es el que tiene la esponjita Pero bueno Ya no quedó ni la esponja Es que lo usé A morir Una gotita cubre un montón Y la verdad es que me encanta muchísimo Y es súper súper liviano Después tengo esta salvación Para las cejas Para los que me preguntan Con qué me hago las cejas Con qué me deja tan lindas las cejas Es esta maravilla Es el Brow De Fijin My File Duo Ya sabe que mi inglés Es Nada Tiene dos puntas De un lado está una punta Que es como un lapicito retráctil Que se me acabó Tengo que ir a comprarme otro Y del otro lado Esa rosca Es como una Esponjita así Que Tiene producto en la tapita Entonces vos haces así Y saca producto Yo trato de definir las cejas Con este Ahora que no tengo el otro lapicito Pero tengo que ir a comprarme Uno nuevo Pero Este dura un montón Así que Bueno Esta es mi salvación Para mi ceja Hay en tres tonos Este es el del medio Hay uno más oscuro Y uno más claro Entonces tengo La máscara de pestañas Que se la mostré en el video de navidad Es genial Miren como deja las pestañas Muchos me pidieron que muestre el cepillo Voy a aprovechar a mostrarlo ahora Es así Es larguito Y no es muy grueso Y llega a todas las pestañas Es muy buena porque No deja grumos Y deja bien separadas Y largas las pestañas Después tengo este labial Que es el que tengo puesto Es este Este lo tengo dos veces Porque me compré otro Porque tenía miedo Que se me termine Y no encontrarlo más Es el Parte 675 Faint for fucsia 675 Es buenísimo Es lo más Este Para la gente que le gusta La rosa fucsia Como a mi Este labial Es perfecto Después para sacarnos El maquillaje Tengo la L'Oreal Agua micelar Esto Es lo más Me encanta Es Bueno Esto dice que es Desmaquilla en un solo paso Elimina impurezas Previene irritaciones Hidrata sin sensación grasosa Y suaviza la piel Hipo-largénico Y es sin alcohol Es lo más Desmaquilla excelente Te saca las impurezas Para antes del maquillaje Yo también me paso Para lo mismo Que saque las impurezas Esto junto al Que ahora lo tiré Como una pava Tengo que ir a comprarme otro Esto junto al Bifásico de neutrógena Para los ojos Que es para Máscara de pestañas Waterproof Y todas las cosas Ah Esta es Waterproof Junto a eso Es La mismísima Santísima Gloria Saca el maquillaje Los dos juntos En una patada Esta también la saca bien Pero cuesta más Con la máscara Waterproof Tengo Un desodorante Que es el Rexona Clinical Es este Este desodorante Es genial No les puedo explicar Es así Vos lo girás de acá abajo Y sale como una pomada Pero después se hace talquito Es lo Amo Para mujer Hay también para hombre Por si algún hombre me está viendo Esto Chau olor Así nomás les digo Como accesorio favorito Tengo esta pulserita Esta es de María Riqueta Es así Plateada Y tiene A ver si les puedo mostrar Tiene una coronita Ven Y La manito de Fátima Acá Ahí va Esta es hermosa Me encanta Es súper delicada Y Muy buena Como fundas favoritas Tengo Esta Espejada Doradita Que es genial Es súper cómoda Te deja súper finito El celular Y esta Que es el heladito De Esta es de Ártico Y bueno Esta es genial También es súper linda Esta deja un poquito Más grueso el celular Como ven Pero también lo súper protege Al ser de silicona Y bueno Deja súper lindo el celular Es súper cute Electrónica Tengo para mostrarles Esto Esperen que tengo miedo De quemarme Porque esta La acabo de usar Ah no O sea no Es esta Maravillosa Planchita Para el pelo Esta es de gama Acá tiene un ¿Cómo se dice? Esperen que me miro en la caja Un 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 cosito Que te muestra La temperatura Y todo eso Uy la tiré Bueno Es la gama Turbo No sé qué Bueno es esta Si Traje la caja Para que ustedes vean El nombre Por si se la quieren comprar Muchos me preguntaron Que planchita Usaba para el pelo Y todas esas cosas Y bueno Es esta maravilla Esta Me la compró Mi mamá hace bastante Ya me hizo un regalo Creo que fue Para agosto Para el día del niño Y ustedes me dirán Meli tenés 16 años Vas a cumplir 17 Si Pero sigo siendo una niña Deja El pelo Láceo Por último Les voy a A decir Mis apps Favoritas Tengo dos apps Favoritas No se las puedo mostrar Porque estoy grabando Con el celular Pero bueno Se las voy a decir La primera es Club Que si siguen a Youtubers Mujeres Y todas esas cosas Ya van a saber Que siempre las recomiendan Porque esas apps Es genial Es para mujer Porque es para Todo lo que es El ciclo de la menstruación Y todo eso Puedes llevar un conteo Genial de tu periodo Más información Le vas agregando Más precisa es Y es muy buena Está tanto para Android Como para iOS Así que les recomiendo Bajársela Por si todavía no la conocen Y si no saben Cómo funciona Vean videos Que es al toque Van a aprender al toque Mi otra app Favorita Es Instagram Que bueno Instagram es Lo más Si bien es una red social Es mi favorita Porque Amo Instagram Tiene todo Tiene para hacer directos Yo me la paso Haciendo directos Para con ustedes Y todas esas cosas Si no me siguen En Instagram Acá les va a aparecer Mi Instagram Así que Bueno chicos Eso fue todo el video Por hoy Espero que les haya gustado No se olviden De activar la campanita Que está al lado Del botón de suscribirse Y también Suscríbanse al canal Si les gustó Denle un like Gigante al video Compártanlo con sus amigos Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!